Gracias por ver el video Chico y humilde, nació un equipo de fútbol Contado de verde esperanza, se convirtió en el primer campón El destino le brindó una afición, amante de estos colores El tenor, el fiel que ama al tiburón, de Honduras ellos son los mejores Y aquí al pie de esta bandera, verde y blanco seré hasta que muera Blanca es mi sangre, verde en mi corazón, al escuadro quiero verte el peón Una y otra vez yo te voy a seguir, un orgullo y pasión hasta el fin La prensa, la prensa, la prensa de mi corazón El escudo que llevo en mi pecho, late al ritmo de mi corazón Una de leyenda del fútbol nacional, héroes para la eternidad El exencio se ha convertido en su hogar, su fortín para poder luchar Y aquí al pie de esta bandera, verde y blanco seré hasta que muera Blanca es mi sangre, verde en mi corazón, al escuadro quiero verte el peón Una y otra vez yo te voy a seguir, con orgullo y pasión hasta el fin La trenza, la trenza, la trenza de mi corazón El escudo que llevo en mi pecho, dice que eres el primer campeón La trenza, la trenza, la trenza de mi corazón La trenza, la trenza, la trenza, la trenza de mi corazón La trenza, 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 la